La experiencia es respetar a las personas, tener tolerancia, tolerancia a lo que hoy es una ciudad caótica. Es el respeto a la libertad y a los límites de la otra persona. Tener buenas personas a nuestro lado, que compartamos un ambiente laboral sano, chévere, que hay integración. El ruido, mucho ruido. Sí. Ay, no, mucho. La voy a que a pesar de que uno les dice, entonces, porque todos vivimos como nos en propiedad horizontal, deberíamos tener un poquito más de resistencia y saber que alguien abajo está viviendo. Entonces, la uña y todo eso, pero más de que uno les dice, eso es más complicado. Vamos a tratarnos con armonía, con responsabilidad, ¿qué hacemos? Así. Pues tratar de hacer lo mejor, que uno pueda ser el mejor vecino, que uno tenga que colaborar con las cosas que sean necesarias para la convivencia, la igualdad de la vecina. El respeto, la tolerancia, el escuchar, el mediar si es necesario, el evitar las peleas, evitar cosas que no solo le pueden comprometer la vivienda del lugar de familia, sino la de los demás. ¡Gracias!